Yo lo temo, porque mis hermanos están aquí junto a mí. Lo siento, pero tengo una boda que planear todavía. Nadie quiere a los vegestorios groseros. No. Tu cuerpo se desmorona poco a poco. Eso fue lo mejor que pudiste hacer con un sustituto improvisado. Sabía que eras un rey demonio imprudente. Sí, me da igual. Acabemos con el de una maldita vez. Vamos, al ataque.